Que asco esa novia Wey, cállate Cielos, que macizo No, ninguno, ninguno, ninguno Si wey, que es hombre ¿Qué jugamos? Mi vida, nero Que lo la morita Mi amor ¿Qué pasó, bebé? El macho Y no solo eso Yo estoy comiendo, jugando Jalándome, hablando El para qué cosa de quiere Apuente, díganme Que tu vida ya se quiere largar Dile que no te vayas Es un poeta Es un poeta Me panean por hablar en disco Wey, perece, wey ¿Qué salió, aquí salió? ¿Cuánto me haces? Me pateó, Pablo Pateó, pateó, pateó Invítale, invítale Yo también Hola, wey Vendo panes De la sport de Wey, Pablo Diario Le chinga dos panes Con el perro de la escuela Wey, sí Peche, ya vi por qué estás cerda Esta cosa es real, hijo Yo vi por qué estás cerda Es una puerta Me llegaron La brutalidad del suceso Pero qué pendejos No, no, no Me lleva la búsqueda de arriba Wey Estás bien pendejo No lo pides Le chinga Y siquiera No lo pides They had En el perro de la escuela Uy, Isaac Ay, mataron a todos No lo pides Tengo que no pides Tengo que no pides Tengo que no pides Sí, Isaac Tengo que no pides Lo pides Adiós Muchísima Guay, todavía no puedo jugar con una mano jalando y me la llevó jugando voy a caer y sabes por qué? esto hace gracia caí al cerda lo hago uno eh doctor quisiera ver ese con él me bajé a dos bueno 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 vaya vamos 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 hay maldad a la vista maldad wey te vas conmigo me estoy muriendo me estoy muriendo te lo juro veo la luz es un cabecero uuuh nepo se no ve a ver a ver a ver que tan preso venga neo a ese ya que venga un paramédico no veo no a ver te tengo que acercar ibo los facts no te pido dale ah uuuh excel no mames casi me cago del susto no te pido no te pido no te pido buena no te pido no te pido que te pido no te pido no te pido ¡Pablo! 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 ¿Estás allá? ¡A atrás! ¡Pablo! ¡Están curando! ¡Tato aquí hoy! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me hagas que yo! ¡Tírate! 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 ¡A tu izquierda! ¡No! Toma. ¿Toma de un niñ grey? ¡Muy ching+, then! Pues si wey, solo tenía 3 ¡No! ¡Es igual! ¡Toma, escúpame la cara! ¡WEEY! 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 ¡Andale... ¡Ayúda, ayúda! Porque no puedo hacer nada bien Le reventé la cabeza Oye ¿Por qué pusiste pared? Porque es lo que un hombre hace Queda una Puta, casi la cago Os pido mucha atención No, no, no Me caí Vamos con Pablo Pablo es que No me parece que este chico sea muy listo Güey, no me cubrí ni una puta Güey, a la vir... ¿Qué jugada fue esa? ¿Quién le escucha? ¿Algo que le va a doler, güey? ¿Que no me ama? Uf, excelente Escucha, escucha, escucha Güey, ¿qué mierda fue eso? ¿Qué es el macho? ¿Qué es el macho? Allá el gato Isaac, ¿dónde fuiste? Se ha perdido la suerte Un plan perfecto Sin frisuras Hay otro atrás Estoy bien menso Menso estoy ¿Todos? Ah, pues No todos, pero quizá la mayoría Te quedo, ¿no? Te quedo, ¿no? Te quedo, ¿no? No Es que te quedo Acá atrás Excelente ¿No ves ese salto que vio, güey? ¡No veo! No No Sí lo vi, güey Sí ve que me tengo alto ¡Ven! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ven! ¡No vayas, Isaac! ¡Eh! ¡Buena, buena, buena! ¡Paparece! ¡No! ¡Esto queda desde dentro! ¡Es increíble! ¡Este hombre sigue vivo! ¡Way! ¡Way! ¿Qué? 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 Pon otra pared. Pon otra pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡No mames! Qué hermoso eso Sale Neo a ver acá ¡Neo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Cúrente! ¡Verga! ¡Excelente, papá! ¡Gano! Neo, puedes ser un héroe para tu novia si no salgas a todos No, no, en honor a tu novia ¡Dale, dale, dale! ¡Pero dale, una! ¡No mames! ¡Buena idea! ¡Muevo! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Cúbrete! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!